Módulo 4 Sanciones de la NOM 035 STPS 2018 Sanciones de la NOM 035 STPS 2018 Conforme a lo dispuesto en el título noveno, sanciones administrativas y en específico del artículo 114 a 120 del RFSST, se indican que las empresas que incumplan la norma se podrán hacer acreedoras a una sanción con multas, que van desde los 50 hasta los 5,000 UMAS, unidad de medida y actualización, por cada obligación incumplida. La INEGI establece que la UMA correspondiente al año 2020 tiene valor de $86.88, por lo tanto, los montos máximos de la multa son $1.320.576 para empresas de 16 a 50 trabajadores. En la siguiente tabla se observará, de acuerdo al artículo 43 respecto de los factores de riesgo psicosocial del centro de trabajo, los cumplimientos que deberán dar los patrones, la sanción aditiva, los montos UMA mínimos máximos y los montos económicos mínimos y máximos. Gracias. Gracias. En la siguiente tabla, de acuerdo al artículo 55, Para la promoción de un entorno organizacional favorable y la prevención de la violencia laboral, los patrones deben de cumplir con ciertos puntos, hay una sanción aditiva, los montos SUMA en su mínimo y máximo y los montos económicos en su mínimo y máximo. Gracias. 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 Todo todo por el módulo 4, sanciones de la NOM 035 STPS 2018. A continuación, realizarás una pequeña evaluación. ¡Mucho éxito! ¡Mucho! 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 Gracias por ver el video.